Learning Legendario, Episodio 13 A diario miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te doy una calurosa bienvenida al podcast del Learning Legendario, de tu podcast sobre formación, en el que aprendemos con los invitados expertos a crear mejores experiencias de aprendizaje. Mi nombre es Juan Inés Obrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Esta es tu casa. Pasa, ponte a gusto y disfruta. Hoy contamos con un invitado de lujo que nos va a contar cómo podemos crear y vender nuestras formaciones en el mundo online. Así que, si estás pensando expandir tus servicios de formación a internet, este episodio te interesa muchísimo y ya verás cómo te va a ser muy útil. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres encontrar más recursos, puedes ir a mi blog, learnenlegadario.com, en el que voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre este apasionante mundo de la formación y del aprendizaje. ¡Empezamos! ¿Doctor Maraña? Sí, adelante. Siéntese. Cuéntame, ¿qué le pasa? Mire, doctor, desde hace algún tiempo siento una gran ansiedad. Veo oportunidades de negocio por todas partes y siento que yo no las estoy aprovechando. Ya. Así que, me imagino que lo que le pasa es que ve que todo el mundo está vendiendo sus productos digitales por internet. Sí, eso es. Entiendo. Imagino también que estará viendo a todo el mundo cómo gana un montón de dinero desde casa. Exacto. Es que algunos incluso te enseñan las pantuflas en los vídeos que graban. Déjame que adivine. Bueno, seguramente hasta le llegarán correos electrónicos automatizados para que compre tal o cual otra cosa. Sí, doctor. Ya no sé en cuánto ese embudo de conversión me ha metido. Ya veo, ya. ¿Serán imaginaciones mías? ¿Tengo tratamiento? ¿Qué debo hacer, doctor? Bueno, le voy a recetar algo. Espera un momento. Eh, muchas gracias, doctor. Pero, pero, si esto no es un medicamento. Esto es una dirección web. ¡Exacto! Acabo de lanzar mi nuevo curso online Adiós a Ansiedad. Durante 21 días le seguiré paso a paso para consolidar hábitos positivos que le permitan decir adiós a la ansiedad y tomar las riendas de su vida. Gracias, doctor. Hoy tengo el placer de hablar con Raúl Maraña, responsable internacional de Hotmart. Raúl ha ayudado a cientos de formadores a lanzar sus negocios digitales y a comercializar sus infoproductos. Gracias a Hotmart, miles de formadores han dado ya el salto y ya viven de la venta de cursos online. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy bien. Juan, un placer charlar contigo. Oye, Raúl, muchísimas gracias, que yo sé que eres una persona muy atareada y encima estáis ahora preparando ahí el macroevento este de mayo. Así que muchísimas gracias por ofrecernos un ratito de tu tiempo. Nada, gracias a ti por la oportunidad de dar a conocer un poquito más o poner un granito de arena para que todo el mundo sepa cómo poder rentabilizar sus formaciones online. Oye, y para los que no te conozcan todavía, ¿podrías contarnos un poquito quién eres y qué es lo que haces? Pues mira, soy Raúl Maraña, muchas gracias por la presentación y trabajo en Internet ya desde el año 98-99 y he ido evolucionando en diferentes cargos o diferentes posiciones con el mercado, con el sector. Y desde hace tres años trabajo en Hotmart, es una empresa brasileña, y tengo la responsabilidad de expandir lo que hace la empresa en Brasil con gran éxito desde hace más de siete años en el resto del mundo. Hemos empezado en Madrid con una oficina donde ya somos nueve personas, hemos abierto oficina en Colombia, muy prontito en México, probablemente este año antes de que se acabe el 2018 en Estados Unidos, y ahora con el reto de dar el salto a Asia. Ya tenemos clientes en Indonesia, Tailandia, India, Japón, y ahora con el reto 2019 de empezar a abrir oficinas en el sudeste asiático. Vais como un tiro. Oye, y para los que no conocen Hotmart, ¿podrías explicar qué es exactamente y cómo puede beneficiar a un formador que nos esté escuchando? Sí, perfecto. Sinceramente no me gusta mucho hablar de Hotmart porque cuando hablamos de la oportunidad que tiene todo el mundo de vivir de su conocimiento, parece que estamos vendiendo la plataforma o la empresa. Así que primero dejar muy claro que Hotmart, nuestro margen de beneficio está relacionado con la venta. No queremos clientes porque les cobramos un fijo o por usar la plataforma. Nos llevamos un porcentaje, además bajo mi punto de vista muy, muy pequeño, por cada transacción. No llega al 10%. Dicho esto, porque prefiero que la gente que nos esté escuchando abra la mente y no piensa, oh Raúl, es el responsable de Hotmart y nos está convenciendo para usar la plataforma. No, de verdad. Es más, incluso ánimo que se queden más con el concepto, con la idea y a lo mejor hay otras soluciones que se ajustan más a lo que están buscando. Para mí es súper importante y estamos en un momento en que se desarrolle el mercado. De la misma forma que hay otras herramientas en Internet que están favoreciendo que haya personas que vivan de alquilar sus habitaciones o sus apartamentos, que viven de ser taxista haciendo trayectos por ciudades, nuestra filosofía y nuestro convencimiento es que casi todos o todo el mundo puede vivir de su conocimiento. Puede poner su conocimiento en Internet, ayudar a otras personas gracias a su conocimiento y ganar dinero con ello y tener unos ingresos extras o, por qué no, incluso tener un negocio estable o un negocio muy, muy, muy rentable. Dicho esto, ¿cuál es nuestro papel? Pues por dos, fundamentalmente. Uno, ofrecer todas las herramientas tecnológicas para poder hacerlo, porque cuando quieres hacer una venta por Internet tienes que tener una pasarela de pago, tienes que tener un sitio donde alojar el contenido, es conveniente tener un programa de afiliados, utilizar herramientas de marketing y hay una serie de dolores, dolores de cabeza, cuestiones técnicas que gracias a Hotmart resolvemos con tres clics. De esa forma cuelgas el contenido, subes el contenido y los usuarios que quieran acceder a ese contenido pueden comprarlo. Y la otra, la otra parte que me parece igual de importante, el hecho de estar abriendo oficinas por todo el mundo tiene una explicación y es que damos un soporte muy, muy personalizado a todos estos emprendedores digitales que quieren vivir de su formación o de su conocimiento con asesoría, con una guía, con contenido para ayudarles a que tengan éxito en el menor tiempo posible, lo más rápido posible y sin pasar por muchos traumas que tienen o tomamos que traumas, dolores de cabeza que puedes tener a la hora de emprender tu negocio digital. Genial, pues si quieres vamos por partes porque yo entiendo que a la gente que, prefiero esto de vivir de Internet o vivir a través de la venta de cursos digitales o de formación online, a muchos les suena todavía a bombas de humo y a cosas prácticamente marcianas. Entonces, pero fíjate que sin embargo es una necesidad que estoy detectando en muchos de los seguidores de blog, de Lenin Legendario, porque muchos llegan a ese punto, son formadores que llevan muchos años trabajando o haciendo cursos presenciales, son buenísimos formadores, pero llegan a un punto que mueren de éxito en el sentido de que no pueden dar abasto. A todas las peticiones que les hacen de hacer cursos, muchas veces, otras veces querrían conciliar mejor su vida familiar y no tener que viajar tanto a hacer esos cursos presenciales y otros muchos también, sucede el caso contrario, que a lo mejor no obtienen demasiadas peticiones de cursos y ven que la formación online podría ser un ingreso adicional. Entonces, para alguien que quisiera empezar desde cero, imagínate un formador que ha empezado a hacer cursos presenciales o lleva años haciendo cursos presenciales, pero quisiera dar ese salto al online, ¿qué pasos debería seguir? Vale, el primero, tener claro, a ver, aquí la gran diferencia, o hay muchas diferencias, pero una importante es que cuando tú accedes a una formación presencial estás accediendo de forma directa y de forma presencial al formador, ¿vale? Entonces, esto es un valor para nosotros que debería ser muy grande. Tu tiempo vale mucho dinero, que es algo que nosotros culturalmente en España o en la cultura hispánica no lo tenemos muy interiorizado. Entonces, sí que es verdad que en otros sectores, o mejor dicho, en otros mercados esto es una máxima, es mi tiempo vale dinero y mi conocimiento también es muy valioso. Y ahora explico por qué digo esto antes de meterme en profundidad en los pasos que hay que dar. ¿Por qué? Porque cuando vendemos una formación presencial parece que te están pagando por tu hora, pero no solo te están pagando por eso, sino por todo el tiempo que has tenido que invertir en adquirir esos conocimientos que vas a transmitir. Entonces, dicho esto, tenemos que quitarnos esas barreras o esas objeciones que tenemos de no es que mi curso es muy caro, es que no voy a vender, que es lo que facilita Internet, es llegar a muchísima más gente, que mucha más gente acceder a tu conocimiento y por tanto cuando te aventures a hacer cursos presenciales, poder dejar muy claro que el acceso a ti tiene muchísimo más valor. ¿Por qué? Porque vas a acelerar el proceso de formación, les vas a ayudar de forma uno a uno, de forma presencial, y por tanto los resultados van a ser más rápidos. Y ahí introduzco el concepto de resultados y vamos con esos pasos. Primer paso, para llegar al máximo número de gente tenemos que cambiar un poco la mentalidad de cursos de formación. Los usuarios para clientes potenciales están dispuestos a pagar no tanto por una formación, sino por una transformación. Es decir, yo soy profesor de inglés, voy a dar un curso de inglés a la antigua usanza, una academia, clases particulares. Pero es que en este caso lo que tenemos que pensar es que la persona no va a comprar a aprender inglés. Lo que necesita es tener un ascenso en el trabajo, entenderse cuando viaja, poder comunicarse con amigos que no hablan su mismo idioma y que ha conocido por internet, tenemos que ser conscientes de que tienes que mostrar el resultado, cuál es la transformación del alumno. Y digo esto porque cuando nos enfrentamos al reto de poner una formación, que a mí me gusta más la palabra infoproducto, en internet tenemos que tener claro este concepto. ¿Por qué? Porque uno de los grandes errores cuando se empieza en el primer paso es que pensamos en el curso, pensamos en la formación o para mí pensar en el producto final. Y lo que hay que plantearse primero como primer paso es decir, yo tengo conocimiento, tengo un valor que puedo regalar al mundo, que puedo mostrar al mundo, cuáles son las transformaciones que van a pasar las personas que accedan a esta información, que accedan a este conocimiento para establecer cuál sería esa promesa, cuál sería ese mensaje para que los usuarios que lo ven compren ese contenido, compren esa transformación. Porque si yo comento, el primer paso es grabarte vídeos, hacer un PDF, hacer un esquema del curso y subirlo a internet. Es muy difícil tener éxito. Es muy difícil que se hagan ventas en ese sentido. Lo importante es, primer paso, reflexiona. Vamos a hacer un ejercicio. Cierra los ojos y piensa cuál es tu pasión. Intenta pensar si esa pasión, tú tienes el conocimiento necesario para transformar esa pasión en una ayuda a los demás. Y estoy convencido de que todos los que lleváis en la sangre el tema de formación, ya tenéis la respuesta. Bien, pues, ahora vamos a pensar cuál sería el mensaje a toda esa gente a la que podemos ayudar. Cuando tengas claro ese mensaje, hay que pensar, sentarse para hacer una estrategia de marketing. Lo que en nuestro mundillo se conoce como embudo de ventas o funnel de ventas. Es decir, cuáles son los mensajes que tenemos que dar a esos usuarios que están buscando esa transformación o que necesitan esa transformación para asegurarles, convencerles, tirarles sus creencias, tirarles sus objeciones de que tú tienes la llave que les puede ayudar y que puedes ayudarlas. Entonces, para mí, primer paso, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es esa promesa transformadora que tienes en tus manos para ayudar a la gente? Segundo, establece una estrategia de marketing, una estrategia de cómo vas a convencer a esa audiencia que está en Internet de que tú tienes la solución y la tercera piensa cómo cumplir esa promesa. ¿Qué contenidos tienes que elaborar, tienes que grabar, tienes que escribir en un PDF para cumplir esa promesa y no ser un vendehumos como muchas veces podemos pensar o tener en la cabeza? Si he prometido que vas a conseguir un mejor puesto de trabajo a través de tu mejora de inglés, ¿qué contenidos tengo que hacer para que aprendas inglés en el periodo de tiempo que te he prometido? Y ahí, como último tip o último consejo, es muy importante que ese contenido sea un paso a paso. Imaginarnos que tenemos esa persona que tiene un problema, que necesita nuestra ayuda, que nuestro conocimiento le va a ayudar, cogerle de la mano y que nuestro curso barra contenido barra infoproducto sea un paso a paso que paso uno, tienes que hacer esto, 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 paso dos, tienes que hacer esto, esto y esto, paso tres, esto, esto y esto. Y resolviendo muchas dudas a las que estoy acostumbrado que me plantean, ese contenido, ¿cuánto tiene que durar? ¿Qué formato? Da lo mismo. Tienes que ser consciente de que ese contenido tiene que cumplir la promesa que le has hecho al usuario. y esto ya es un, esto ya casi es más una opinión, mientras más breve, mejor. Es decir, poneros en la cabeza de que lo importante es cumplir la promesa y la transformación que le hemos hecho al usuario. Y mientras menos tiempo te hagas que invertir para cumplir esa promesa, para sufrir esa transformación, para adquirir el conocimiento, muchísimo mejor. Estoy aquí tomando notas porque os toco muchísimas cosas. Simplemente por ir retomando y puntualizar algunas, me parece muy bueno esto que comentabas y que es un fallo común, el tema de empezar siempre por el contenido. Pero es que incluso en la preparación de un curso presencial muchas veces empieza por el contenido, por el PowerPoint o por lo que viene a enseñar y no se hace ese análisis inicial que requeriría un análisis de qué realmente necesitan los participantes. Luego, otra cosa interesante que mientras estabas hablando me venía a la cabeza el concepto este de los japoneses es de Ikigai. No sé si lo conoces. No, no lo conozco. Bueno, pues básicamente es un concepto que digamos se une. Imagínate que son cuatro círculos, luego pondré el esquema en las notas del programa, pero imagínate cuatro círculos que se cruzan en un punto común. Entonces, un círculo sería lo que amas, que es lo que tú decías de tu pasión. Otro sería en lo que eres bueno, es decir, en lo que tienes a desarrollar habilidades y conocimientos. Otro sería lo que el mundo necesita, que aquí estaríamos viendo lo que necesitarían tus clientes y otro es por lo que te van a pagar. Me refiero, entonces cuando se juntan esos cuatro círculos, en la intersección, es lo que se llama el Ikigai, que es tu propósito vital o tu propósito en el mundo. Que aquí vendría a ser un poco, pues yo entiendo que sería un poco también esa promesa, esa promesa que tú comentas muy bien, que sería la promesa formativa y además me gusta el término de transformación porque al final cualquier curso o cualquier taller tiene que ir a eso, a hacer una transformación de los participantes, porque si no, lo que dices, no tiene sentido. Y sobre todo también me gusta que apuntes a lo práctico. Me refiero a que muchos talleres se quedan en la parte teórica y demás, pero luego al día siguiente el tío que ha hecho el curso sigue igual en su día a día. Y también es curioso lo que comentabas, que me recordaba las palabras que decía Miguel Ángel Romero en el episodio 1 de este podcast sobre la importancia del marketing, que yo creo también, Miguel Ángel decía que eso era como una palabrota para los formadores y que hay muchos formadores que le dan pereza, pero es que es verdad que el mundo ha cambiado y o eres capaz de vender los beneficios de tu curso y de hacerte y hacerlo visible o si no, es difícil que vayas a conseguir tener éxito. Vale, yo mejorando los círculos de Kigai añadiría uno que es la agitación. Es una clave también súper importante porque cuando tienes un conocimiento y quieres transformar a muchas personas y mejorar el mundo que al final es para lo que estamos poner nuestro granito de arena para que este mundo sea lo mejor posible, hay muchas personas que todavía ni siquiera son conscientes de que pueden necesitar ese conocimiento y no estoy hablando, y ahora vamos a hablar de marketing, voy a añadir algo a lo que has comentado de marketing. Entonces, hay un concepto muy importante que es la agitación de que hay muchas personas que ni siquiera son conscientes de que necesitan esa formación y no pasa absolutamente nada por agitarlas. ¿Por qué? Porque gracias a esa agitación van a estar mucho mejor y retomando el curso de inglés que es bastante habitual o fácil de entender, aunque hay muchísimos otros, es que hay todavía muchas personas que no son conscientes de que necesitan aprender inglés. Entonces, hay que alertarles, decir, oye, es que puedes tener, aunque tú no seas consciente ahora, puedes tener ese problema o si aprendes inglés tu vida va a ser muchísimo mejor y vas a transformar tu vida laboral o vas a transformar tus relaciones sociales o incluso vas a crecer como persona por el hecho de perfeccionar o aprender un idioma. Y con lo que comentas de marketing, cuando las personas viven o su pasión es ayudar a los demás, enseñar a los demás, ser profesores, dar formación, para mí la palabra marketing quitamos el tema de vender, que sí que es cierto que culturalmente a los españoles nos cuesta mucho y hago un paréntesis anecdótico, somos receptores de marketing, de marketing brutales, de mensajes publicitarios constantes, pero cuando nosotros tenemos que hacerlos nos surge el pudor, el yo no quiero vender, a mí esto no va conmigo, esto es un rollo americano, esto son vendehumos, tal, vale, no lo comparto, pero para cambiar esa percepción, lo que trasladamos nosotros desde Hotmart y con los clientes que trabajamos es, necesitas hacer ese ejercicio de marketing, no pienses en la venta, piensa que es necesario para poder ayudar a muchísima gente, si tú cambias ese chip, es decir, realmente tienes que hacer una estrategia de marketing, no por el hecho de vender y ganar 10.000, 20.000, 30.000 euros al mes con tus infoproductos o con tus formaciones online, lo tienes que hacer para ayudar al mayor número de personas, para que el mayor número de personas conozcan cuál es tu conocimiento, para que el mayor número de personas se agiten de que necesiten esa transformación, para que el mayor número de personas consigan mejorar su vida y al fin y al cabo para que el mayor número de personas se transformen para hacer un mundo mejor. Así que es súper importante ponernos este chip de tengo que hacer una landing page, una página donde explico bien cuál es mi producto, cuál es mi promesa, no por el hecho de que me quiero forrar y quiero metértelo por los ojos y te lo tengo que vender sea como sea, no, porque además incluso esas estrategias pueden ser contraproducentes. Hay que hacerlo desde la honestidad, desde ese valor de decir, mira, te tengo que hacer esta estructura de página, tengo que hacer este vídeo explicando cuál es mi curso, mi infoproducto, porque te va a ayudar, porque tengo la certeza, la seguridad de que si lo haces tu vida va a ser mejor. De esa forma de pensar la venta se hace sola. Es un proceso súper natural y no lleva ningún tipo de contradicciones o barreras o barreras psicológicas de yo no soy marketingiano, odio el marketing y no quiero vender. Queremos ayudar al máximo número de personas. Fíjate que me encanta todo esto que cuentas precisamente porque en relación a esto que decías de la agitación, yo cuando inicié el blog precisamente era un poco por eso, porque hay muchos formadores que llevan años dando sus formaciones que no tienen necesidad de hacer nada nuevo. Me refiero, ellos piensan o ven que eso les ha funcionado durante años pero a lo mejor no son conscientes de que habría una forma mejor o que se pueden añadir pequeñas cosas que hagan que esas formaciones sean más eficaces y que las disfruten más los participantes y me encanta el término de agitación. Voy a hacer un nuevo esquema del Ikigai, se lo voy a vender a los japoneses. Lo patentas. Y luego con el tema de marketing totalmente de acuerdo. Ese cambio de chip a mí también sobre todo cuando empecé en el blog decía joder ¿qué van a decir los amigos? ¿qué van a decir los compañeros de trabajo de estar aquí? Pero cuando tú tienes un objetivo que es probable y que realmente crees y estás convencido que puede suponer una transformación para el mundo o aunque sea para algunas personas o aunque sea para una sola persona realmente cambia todo y de hecho es un poco el chip que veo que tengo que aplicarme ahora por ejemplo ahora que quiero iniciar también a grabar vídeos que todavía me da un poco de palo y decía oye es que esto es por me refiero que es para difundir este mensaje y es para defender algo positivo unas ideas que yo considero totalmente positivas así que me parece un apunte fenomenal ese cambio de mentalidad pero en tu experiencia claro yo entiendo que otra de las barreras psicológicas que encuentras a mí no es decir ya pero es que yo doy cursos de nadación ¿cómo voy a enseñar a nadar a la gente online o yo entreno yo que sé entreno perros ¿no? como hace poco Carles Secaño entrevistaba a Patricia Guerrero en el episodio 26 de Presentásticos y ya vive de la formación online dando formaciones sobre cómo entrenar a tu perro ¿no? ¿tú en tu experiencia ves que cualquier formación se puede llevar al plano online? a ver decir cualquiera me resulta complicado ¿vale? pero los ejemplos que me has puesto porque siempre puede surgir alguien que te diga ¿no? pues porque es que está si hago reiki tenemos cursos de reiki tenemos cursos de online de enseñar a nadar tenemos como bien comentas tenemos varios clientes que tienen cursos para entrenar a tu perro yo creo que voy a enlazarlo a los tres conceptos que hayamos hecho ser honesto piensa ¿cuál es la transformación? y planteate si el segundo concepto paso a paso a través de materiales digitales puedes cumplir esa transformación y puede ser que haya algo que digas no es que esto tengo que estar delante del alumno o delante de la persona para explicárselo yo todavía no he encontrado a nadie que me haya haya conseguido convencer de que haya algún tipo de conocimiento que pueda transformar a alguien que necesite sí o sí estar delante de esa persona porque siempre hay una forma de explicarlo a través de recursos digitales que son infinitos prácticamente entonces me cuesta imaginarlo pero para hacerlo más fácil y más genérico o hablarlo de forma general es piensa en la transformación qué pasos tienes que dar para conseguir esa transformación y seguro que hay una forma digital o con los recursos de la tecnología para poder hacerlo a través de internet aquí has hablado de las creencias bueno de alguna creencia en esto que decías el transformar pasar del paso de pensar que estás vendiendo a pasar a pensar que estás realmente ayudando hacer ese cambio de chip ¿cuáles son algunas de otras falsas creencias que en tu opinión sueles o que en tu experiencia sueles encontrarte en otros profesionales que quieren dar este salto al online? No sé si las voy a ordenar pero lo voy a hacer lluvia de ideas las que se me vayan pasando por la cabeza porque no podría delimitar cuál es la más importante o la más generalizada ¿vale? Una ¿quién soy yo para que me paguen por esta formación por internet? ¿qué valor doy? Tú el famoso síndrome del impostor ¿no? Sí el síndrome del impostor esas personas que piensen a cuánta gente no sé un ejercicio pero que piensen a todas las personas que ya han ayudado que se miren en el espejo y que imaginen que al otro lado está solo una una de las personas que a través de una charla que a través de una llamada de teléfono o que a través de un taller han conseguido cambiarle la vida pues que piensen que internet le puede facil no le puede le facilita que esa transformación que ha conseguido con esa persona que se está imaginando y que su vida ahora es muchísimo más plena muchísimo mejor lo puede hacer a miles o cientos miles o cientos de miles de personas otra que me viene a la cabeza porque lo has comentado tú el tema de vídeos es que tengo vergüenza tengo pudor no lo voy a hacer bien si tú tienes claro por eso insistía mucho en ese primer paso de cómo tu conocimiento puede transformar a esas personas eso desaparece que las ganas de ayudar a la gente supere el pudor o la vergüenza de ponerse delante de una cámara la calidad todas estas objeciones o estas exigencias que nos ponemos a nosotros mismos de excelencia lo importante es el mensaje no el contenido puedes hacerte un curso perfectamente con tu smartphone con un móvil con una cámara y siempre digo lo mismo que se vea y se escuche que no las personas no están pagando por la producción del contenido por ese PDF maravillosamente diseñado por ese vídeo súper iluminado simplemente con que el contenido realmente sea el necesario para producir esa transformación los usuarios están felices tus alumnos van a estar súper contentos así que quítate esto de no es que no tengo cámaras que no sé editar vídeos es que no tengo focos es que no sé diseñar un ebook o un PDF bonito da igual lo importante es que cumplas esa 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 promesa nadie me conoce quién me va a comprar para eso está el marketing con pequeñas inversiones se puede llegar a muchísima muchísima gente ahora mismo gracias a Facebook a Google a las redes sociales incluso al Whatsapp puedes dar pequeños pasos con estrategias de marketing súper sencillitas que no requieren prácticamente inversión o algunas de ellas ni siquiera inversión puedes empezar a difundir tu conocimiento o lo que puedes o la promesa que puede hacer que transformes a las personas genial no además que siempre me puedo apuntar yo esto del síndrome del impostor lo conocí a través de Oscar Feito y su academia del marketing online y es lo que él decía es que siempre va a haber alguien a quien le puedes enseñar es que siempre va a haber alguien que sepa un poquito menos que tú que ya se pueda beneficiar de lo que tú le puedas transmitir y y luego también con lo que decías de la calidad del vídeo es verdad que muchas veces estás mirando ahí el croma para que salga todo perfecto y tal fuera croma y fíjate que cada vez no croma no croma he escuchado muchas veces además de varios formadores ya mismamente esta Patricia que te comentaba incluso Miguel Florido cuando hablaba con él me decía es que la gente cuando ve un vídeo no cutre pero un vídeo normal conecta más o sea porque te ve más de tú a tú ve la cercanía y si encima en tu curso por ejemplo les vas a pedir que suban vídeos pues la gente tendrá menos reparo a subirlos porque verán que el vídeo es lo más parecido al tuyo que no es que el tuyo es una superproducción y el suyo es una cutreta grabándose en el baño o en el cuarto de los niños entonces me parece muy buen apunte el hecho de no ser tan autoexigentes y centrarnos más en el valor del contenido y una pregunta porque a mí estos cursos o algunos de los cursos que yo he visto muchas veces veo que son un curso enlatado donde me refiero hay los vídeos pero no hay ningún feedback del formador entonces no sé en tu experiencia este suele ser el formato más común o hay gente que combina el feedback me refiero a través de algún grupo de Facebook o algún otro medio para reforcer ese aprendizaje me refiero ¿sabes lo que me da miedo? que eso veo que cuando no hay un seguimiento que cuando tú compras un curso enlatado desde luego tienes mucha menos motivación como alumno a cumplir el curso o a realizar digamos esos pasos que decías para alcanzar esa promesa que cuando hay una persona detrás insisto mucho al final viene todo el mismo concepto tú haces una promesa haces ese contenido para cumplir esa promesa necesitas darle feedback personalizado al alumno necesitas motivarle tú personalmente al alumno para que cumpla el proceso si la respuesta es sí lo tienes que hacer ok pero nuestro consejo siempre es evitarlo al máximo posible ¿por qué? para que sea escalable ¿y para qué tiene que ser escalable? para poder ayudar a muchísima más gente que esa opción de crear ese grupo de Facebook dar feedback personalizados sea la última o prácticamente las últimas de las opciones ¿por qué? porque si no no es escalable y si no al final vas a trasladar el problema que tienes con los cursos presenciales a la parte online es que estamos hablando de que nuestros clientes tienen miles de usuarios y nuestros clientes o de alumnos nuestros clientes en otros mercados como puede ser el brasileño tienen cientos de miles de alumnos con lo cual sería inviable el ofrecerles ese seguimiento personalizado o ese feedback te pongo un ejemplo ¿vale? un programa de entrenamiento físico ¿vale? con la promesa de que vas a mejorar tu salud de que vas a tener un aspecto físico más saludable de que vas a poder subirte a escaleras sin cansarte jugar con tus hijos sin que te machaques la espalda bla 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 ¿vale? que estés en forma definitivamente que vas a mejorar tu autoestima etcétera etcétera pues uno de los de los retos que tienen estos programas es que las personas lo dejan no los terminan ¿vale? ¿qué recurso por ejemplo tienen alguno de ellos? es que cuando lo inicias pones el correo electrónico o el teléfono móvil de tres amigos o de tres personas próximas a ti el sistema nuestro área de miembros en este caso monitoriza si tú estás visualizando los vídeos estás haciendo los ejercicios y si un día no lo haces no lo visualizas le salta una alerta a esa persona que has puesto como contacto y esa persona tiene la obligación moral por la relación que tiene contigo de motivarte y decir oye que he visto que ayer no hiciste el ejercicio que ha pasado no pudiste venga ánimo que estás mejorando entonces ya no interviene el profesor y se cumple el objetivo que es mantener motivada o motivado a la persona que está haciendo el curso como decía antes con el tema de contenido siempre o en el 99,9% de los casos hay una forma digital de conseguir ese objetivo que no tiene por qué ser tu implicación tu implicación personal porque volvemos al mismo problema tu tiempo vale mucho tu tiempo es oro nunca mejor dicho en este caso así que evitarlo yo lo intento que se evite lo máximo posible si tú honestamente y volvemos al concepto de honestidad consideras que sí o sí lo tienes que hacer no es contraproducente es más si tú consideras que puedes ayudar más rápido o conseguir resultados más rápido o más eficientes Aldo pero desde luego nosotros no lo aconsejamos porque no es escalable hombre luego ahí entiendo que también se cruzan otros factores como los objetivos que pueda tener el formador pero si al final sí o sí tienes que hacerlo como te decía de alguna forma con ese contacto directo o que te implique tu tiempo a lo mejor una persona con ganas yo qué sé 5.000 euros al mes está satisfecha y dice mira pues yo sé que voy a poder atender a estos alumnos pero que lo voy a poder atender con esta calidad y con eso está satisfecho entiendo que el objetivo personal que uno se marque ya pues es a lo mejor no todo el mundo o sea está claro que cuanto más dinero se gane pues mejor pero me refiero que es que no es eso Juan mientras más a más personas ayuda es mejor ese es el beneficio que se van a llevar claro como consecuencia tú vas a ganar dinero obviamente ya pero ya estás en el discurso limitante es decir es que no te voy a contratar de terapeuta tío vale vale entiendo entiendo pero es súper interesante porque porque si tú lo tienes interiorizado que estás haciendo un trabajo de marketing estás ayudando a otras personas imagínate de los que nos están escuchando es nuestro día a día y además es un día a día muy real en el mercado español a diferencia de otros mercados como el latinoamericano el double span incluso brasileño o Estados Unidos o incluso francés entonces yo a veces me me desespero o me desespero porque es por favor despertar despertar porque hay una gran oportunidad tu conocimiento vale mucho y puedes para muchísimas muchísimas personas sí además fíjate que esto yo a veces quien lo decía el otro día Dean Romero como de Blogger 3.0 que lo hacía Simi de Matrix esto es como que la gente está dormida en Matrix yendo cada mañana a las 8 de la mañana hacer su curro comerse el atasco estar en trabajos que a lo mejor no le llenan tal y que esto es como abrir los ojos y ver que tienes otras opciones que a lo mejor no es la opción para y desde luego yo creo que no es la acción para todo el mundo que habrá gente que prefiera tener un trabajo me refiero con un horario controlado me refiero donde no tenga que a lo mejor echar tantas horas como a lo mejor tendría que hacer desarrollando un producto o con el estrés que le supongan no saber cuánto va a facturar al final de mes que me refiero que cada uno tiene sus preferencias pero que por lo menos que sepan que esa opción está ahí abierta y que la valoren para luego decidir vale pero fíjate algo de otro matiz de la misma forma que hay mucha gente que tiene trabajo y se saca un sueldo no un sueldo pero a lo mejor un dinero extra con esa habitación vacía con un apartamento vacío o vendiendo cosas en redes sociales de venta de segunda mano ¿por qué no tenemos tan interiorizado como en otros mercados que lo puedes hacer igual con tu conocimiento que aunque no es actividad financiera principal que no te conviertas un emprendedor ¿por qué no algo que está en el alcance de todo el mundo que todo el mundo tiene un conocimiento que puede ayudar a otras personas no tenemos ese chip de por qué el conocimiento no tiene valor ¿por qué vender a la segunda mano de segunda mano me puede reportar un beneficio económico alquilar mi casa cuando voy en verano a un tercero sí que lo vemos como algo ya socialmente es tan estandarizado en nuestra sociedad y no pasa con el conocimiento eso es lo que lo que tenemos lo que nos hemos planteado Hotmart como reto cambiarlo lo hemos conseguido cambiar en verdad lo vamos lamentando en Estados Unidos una sociedad que ya lo tiene en la cabeza por cuestiones culturales y lo vamos a hacer en otros mercados y en España es un reto por nuestra idiosincrasia cultural que está costando muchísimo más pero que estoy convencido de que lo vamos a conseguir todos juntos además como tú dices el conocimiento básicamente es el primer activo que tiene cada persona me refiero a lo que tú llevas dentro de ti y eso que has aprendido en tu experiencia es verdad que muchas veces no lo valoramos en su justa medida y lo que pasa que muchas veces claro yo a lo mejor también porque me muevo en esto me refiero que me muevo en este mercado y me da la impresión a veces de que el mercado está saturado pero a ti te he oído muchas veces decir que no que estos son los albores que estos son los principios por lo menos aquí en España es verdad que bueno dos cosas cuando yo menciono la palabra español tengo un súper interiorizado de que es el mercado de España y todos los países de habla hispana México, Argentina, Chile y Perú siempre que en esta entrevista me oigáis la palabra español que es algo que yo tengo interesado como responsable internacional para mí no es España sino todo idioma español todo el idioma español haciendo ese matiz el mercado está saturado las personas que nos dedicamos o estamos dentro del tema de formación online marketing sí que podemos tener esa sensación porque es verdad que hay muchos productos digitales online relacionados con el tema de marketing y aún así de verdad tengo la certeza de que no está saturado pero cuando estamos hablando de otros nichos o de otros espectros es que no es que no esté saturado es que no hay prácticamente nada y siempre me repito a datos ¿vale? es el nuevo no es uno es el nuevo mantra en uno de los pilares de Hotmart que son datos y tenemos muchas experiencias que hemos hecho en redes sociales con fuentes de tráfico de que el problema del mercado español y que no está a los niveles del mercado brasileño o americano o incluso del mercado francés es que no hay producto hay compradores que tienen problemas hay compradores o personas que necesitan una transformación hay gente que está dispuesta a pagar por sufrir esa transformación o por tener esa transformación pero no encuentra el contenido y aquí voy a enlazarlo con una pregunta que me has hecho anteriormente y es un elemento que no he comentado es esas objeciones o esas falsas creencias si es porque las personas consumen contenido gratuito en YouTube pues de verdad y esto sé que muchas personas que escuchen no van a estar de acuerdo y me encantaría tener tiempo para mostrar datos pero si hay tantos consumidores que consumen ese contenido gratuito es porque no hay un contenido de pago y tengo ejemplos o tenemos ejemplos de otros sectores si es comparemos datos no hay datos oficiales pero si extraoficiales que hemos hecho ese estudio de cuántas descargas ilegales de películas y series había en el mercado español antes de que Netflix haya hecho el trabajo que haya hecho que ha hecho en nuestro mercado ha cambiado de forma brutal entonces que me gustaría que pasara lo mismo que en el mercado americano en el mercado brasileño de cuántas formaciones cuántas transformaciones de pago habría en el mercado y qué impacto tendría eso en todos los tutoriales que puede haber en redes sociales ofreciendo conocimiento de forma gratuita estoy convencidísimo que daría un giro ¿por qué? porque como te asegurarías te quedarías ese proceso de marketing ese proceso de agitación y tu curso tu formación tu infoproducto sería honesto o va a ser honesto y va a conseguir esos objetivos de forma rápida paso a paso obviamente los usuarios van a preferir pagar que perder horas y horas y horas viendo tutoriales que no van a resolver su problema que no van a conseguir que tengan esa transformación y que van a preferir y van a optar por la opción de comprar el curso totalmente de acuerdo fíjate por ejemplo yo estoy ahora ahora mismo me apunté a principio de año como regalo de reyes a los cursos de Joan Boluda y este es el modelo de Netflix me refiero pagas 10 euros al mes es un membership site y este Joan pues con distintos colaboradores va publicando cada semana un nuevo curso entonces tienes ahí tu Netflix de cursos de formación estos son relacionados con el desarrollo web y el desarrollo de negocios online pero es precisamente eso que tú dices yo paso de estar gastando mi tiempo buscando en internet miles de tutoriales viendo quién es bueno en cada cosa porque en este mismo sitio pues yo sé que la gente que está ahí tiene experiencia y que lo va a contar de una forma que me va a permitir pues lo que tú decías reproducir los pasos para obtener los mismos resultados o si no son los mismos pero similares y me parece genial este ejemplo que haces este simil que haces con Netflix ok imaginemos que ahora tenemos ya o que alguien tiene o ha digamos cubierto esas etapas ya sabe cuál es su promesa sabe qué contenidos tendría que hacer o qué pasos tiene que mostrar a sus digamos a los participantes a los alumnos y ahora cómo pondríamos el precio a una oferta me refiero o sea cómo se hace esto cómo definimos el precio que va a tener nuestro curso el precio está directamente relacionado con atención oyente este episodio ha sido secuestrado si quieres que no lo borre para siempre y seguir escuchándolo perdona ¿cómo que el episodio ha sido secuestrado? pues eso que ha sido secuestrado que voy a pedir un rescate pero que rescate liberaré la segunda mitad del episodio en cuanto vea 10 reseñas en iTunes ahora hay 20 valoraciones cuando lleguemos a las 30 liberaré la segunda mitad oye oye pero ¿y si no llegamos? pues la gente tendrá que esperar los 15 días oye ¿y tú no eres Carles Caño hablando con una piedra en la boca? no ahora por listillo quiero otras 10 valoraciones positivas algo más que decir no 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 ya está ya está pues eso oyente si quieres seguir escuchando este episodio quiero ver tu valoración en iTunes para el podcast de Learning Legendario y no quiero jueguecitos ni llamadas a la policía solo valoraciones positivas ya sabes o no 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 ¡Gracias!